Nosotros desde el gobierno provincial venimos trabajando desde hace un tiempo en la idea de revalorizar la gastronomía regional. El año pasado tuvimos la posibilidad de hacer un encuentro que se llamó Pueblo Abierto. Este año también recibimos a Magda Choquevilca, que es una especialista, una conocedora de las papas de Jujuy, y que tiene toda una militancia en torno al trabajo de revalorización de los productos regionales. Y ahora es la oportunidad de recibir al licenciado Sergio Rodríguez, que es un especialista mexicano que vincula gastronomía con turismo. Y nos parece que Corrientes tiene muchas posibilidades. Nosotros, por pertenecer al área guaranítica, tenemos una gran variedad de productos y una variedad también de diferentes platos posibles, pero que no siempre están bien vistos o los lugares donde el turismo concurre no siempre hay para el turista. Entonces me parece que es interesante primero hacer un reconocimiento de esos alimentos y de esos productos, darlos a conocer y poder y sentarla en un contexto de desarrollo turístico como venimos trabajando desde el gobierno provincial. Y ahí es donde se trabaja en articulación con el INTA. Exactamente, aquí estoy con la ingeniera Estefanía Cutro, que pertenece al INTA, y el INTA tiene un programa, que ya te va a explicar mejor ella, que se llama Del Territorio al Plato, y nosotros tenemos este desarrollo turístico. Así que bueno, las dos cuestiones, las dos instituciones, se vienen articulando este proyecto y además también el Ministerio de Turismo de la provincia. Bien, ingeniera, entonces nos puede comentar acerca de cómo es la realización de la intervención del INTA más precisamente, y cómo se identifican los alimentos que son netamente regionales. Bueno, nosotros en realidad trabajamos más enfocado en la revalorización de los productos, de los cultivos. En esto del Territorio al Plato, básicamente estamos trabajando con el Cordero Mesopotámico, hay una muy pronta, ya se terminó el pliego para la identificación geográfica del Cordero Mesopotámico, sería el primer sello de identificación geográfica con el que va a contar la provincia, y con el Arroz Fortuna, que es una variedad, la única variedad creada en Corrientes, y una variedad de INTA. Entonces, bueno, trabajando con esos dos productos, enseñándole a los cocineros, que bueno, eso también es algo que se olvidó de comentar Gabriel, de capacitar a cocineros de hosterías, de lugares turísticos, a usar esos productos, el turista quiere venir y comer comida regional, conocer los productos. Entonces, bueno, nosotros nos integramos desde esa parte, facilitándole los productos, acercando a las asociaciones de pequeños productores, a la feria que se llama Pueblo Abierto. Pueblo Abierto, bueno, creemos que tenemos institucionalmente mucho para hacer en conjunto en este tema de gastronomía y alimentos regionales.